Cuatro de la mañana ¿Qué? ¡No mames! ¡Ni los pájaros se han levantado! ¡No, nunca! ¡No! Cinco de la mañana ¡Duérmanse pinches pájaros! ¡Es bien temprano! ¡Maman! Seis de la mañana ¡Ah! ¡El sol! ¡Qué asco! ¡Que se mate! Siete de la mañana ¡Cállense esclavos! ¡Los odio! Ocho de la mañana ¡Aquí está mi escuelita! ¡Aquí está mi escuelita! ¡Aquí está mi escuelita! ¡Aquí está mi escuelita! ¡Niños esclavos que van a la escuela! ¡Para qué! ¡Están bien tontos todos siempre! Nueve de la mañana Me levantaría ¡Pero no! ¡No quiero! ¡Nunca! ¡Dios de la mañana! Una de la tarde ¡Empieza el día! ¡Temprano! ¡Músculos al máximo! ¡Aaah! Mejor dormiré otro ratito nomás ¡Nomás! Cuatro de la tarde ¡Ya es bien tarde! ¡Los odio! ¡Aaah! 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 Gracias.